El presidente del gobierno elegido en Norteamérica y en Francia, elegido por votación directa popular, tampoco representa al que le vota. Esto parece mentira que no lo entiendan poca gente. El diputado sí representa al que le elige porque es un mandato para que le represente y haga lo que él ha propuesto en las votaciones, aunque sea ratificar el programa que le propone el diputado elegido. Bien, ¿acaso el presidente de la república elegido popularmente, sí, sí, con votos, todo el mundo, como en Francia, por votación directa, ¿acaso representa a alguien? A nadie. Sí, representa, no, yo voy a terminar, representa al Estado y tiene aquellas funciones que le atribuye la constitución o el reparto de poderes, pero no representa, tiene poder no representativo. Eso lo tiene el jefe del Estado en el exterior. Donde no tiene poder, es representante de. Y donde tiene poder, no representa, porque ejerce un poder propio del cargo que desempeña. Y es elegido no para representar, sino para ocupar un puesto, un cargo que lleva anejo las funciones que te ha de recumplir. Parece mentira que esto tan clarito, no lo sepa, nadie lo diga. Vamos a ver, pero ¿no te parece que representa a alguien que representa a la oligarquía? Hombre, de hecho sí, pero yo estoy hablando formalmente. Ah, bueno, formalmente, sí. Formalmente, claro, que de hecho está elegido por la oligarquía, eso es evidente. Sí, sí, yo creo que la cosa la resolvió Aristóteles. Todo poder es oligárquico, no tiene más remedio. Y la única manera de moderar la oligarquía es el peso de los números, o sea, la democracia. Sí, eso quien lo mejor lo ha desarrollado y conocido son los filósofos italianos de finales del XIX. Lorenzo Mosca y, sobre todo, luego Pareto. Y Pareto. Eso lo han definido maravillosamente. Pero Lorenzo Mosca, con la teoría de las élites, de las minorías, que son las oligarquías, eso es evidente. Pero Pareto tiene más profundidad que Mosca, porque con su teoría antimarxista, para rebatir al marxismo y a la revolución de las clases, crea el concepto de circulación de las élites, con la teoría de que todo poder tiende a estancarse. El que tiene el poder no dimite, se queda. A cristalizar, que es lo que está ocurriendo en toda Europa hoy. Han cristalizado las élites de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Esas que han quedado ahí estancadas, cristalizadas, produce una presión insoportable en el seno de otras minorías, que no están en el poder y que aspiran a estarlo, y que están en la sociedad civil. Oricartier-Balbucientes. Balbucientes. ¿Qué quieren... Este es el lugar de... Espíritu Y lang